Y hoy el EU19 está cumpliendo años, les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros compañeros, nuestros hermanos del EU19, están trabajando desde muy temprano en ese estudio, ya está Omar Fuentes, Cristian Rivero, bueno todos los operadores, la gente que hace 54 años le pone el cuerpo y el alma a esta gran familia del EU19. Un muy feliz cumpleaños para todos, sé que el viernes están de festejos, no me dieron mucho más detalle, se ve que no podemos ir y claro, no, es la fiesta de la radio. Y está muy bien, vamos a enviar nuestros regalos pertinentes, por supuesto, saludamos a Marito, ahí tenemos a Camaño, Mara, Cristian Rivero, bueno a todos los chicos, a Reta, Paulita Ledizamón, una de las voces más lindas de toda la Patagonia, bueno un gran equipo deportivo también. Bueno es un equipo que se divierte por lo que ven, sus sonrisas lo dicen todos, están siempre en la cobertura de cada evento de Chipolete y Neuquén y de toda la provincia. Grandes equipos de trabajo, muchos amigos, grandes grupos de amigos de hace años que vienen trabajando, bueno han pasado por distintos momentos, hoy están de fiesta, la gente de los EU19 están cumpliendo 54 años, se los ve a todos muy bien.